Ellos son conscientes de la situación económica que tiene la gobernación, ellos han suscrito acuerdos y convenios intergubernamentales con el gobernador, están encaminando justamente la solución a sus deudas históricas, a sus carteras de continuidad, sobre todo de proyectos. Pues me parece que lo que ha habido aquí es un apresuramiento de quienes querían sacar ventaja política de esta situación. Frente a un actuar responsable de los alcaldes, lo que se ha evidenciado es que los asambleístas del bloque, la mayoría masista, primero no tenían la legitimidad de los propios beneficiarios, no han actuado con su responsabilidad considerando que este tipo de situaciones lo que generan es más bien un descalabro económico al gobierno departamental y a la gestión. Es destacable la decisión de los alcaldes de que a pesar de que podrían recibir algunos recursos adicionales, saben que estos recursos tienen que ser canalizados a través de la concurrencia, no de la transferencia, que tienen que respetar los convenios que ellos ya tienen suscritos con el gobernador y obviamente también que hay un principio de responsabilidad institucional con la situación económica que hoy vive el gobierno departamental.